hola muy buenas a todos en este vídeo voy a mostrar un poco el tiempo de carga que tiene el gta 5 ese maravilloso tiempo de carga que tiene para mí es una total mierda y como ya pues algunos más de uno piensa de que yo siempre habla a favor de gta pues esto voy a hablar obviamente en contra y para eso por eso voy a mostrar el tiempo de carga que tiene este juego así que en cuanto le dé al clic al modo individual este veremos cuánto tiempo de carga es a los 30 segundos de este vídeo le he dado a cargar ya y este pues eso más o menos para poder calcular bien este cuando va a estar el juego ya 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 cargado para hablar un poco sobre mi pc está la versión de pc obviamente tengo un procesador de doble núcleo una md 8 gigas de ram y una gráfica radeon r7260x si lo he dicho bien de 2 gigas y creo que eso es lo más relevante el juego ocupa 65 gigazos o sea una sajada muy fuerte la verdad o sea me pienso que últimamente no están algunas cosas no se comportan en gta es cierto que el juego ha salido bien optimizado eso sí está bien bien optimizado pero no me parece bien esto que está haciendo bueno que la pantalla se oscurezca hace que pierda la definición del vídeo así que yo a veces le doy al centro para que lo vuelva a enfocar pero cuando el juego se puede mostrar el fondo negro se vuelve a volver a perder el móvil en la definición y no va a estar dándole la pantalla constantemente bueno así que nada gracias por ver este vídeo y a ver qué cuánto tiempo tarda esto llevamos ya un minuto y medio continuamos esperando la carga también es decir de que a veces el juego ni siquiera responde a veces que se abre el modo de historia y a veces que el juego se cierra y dice windows tiene que cerrar no se queda pero bueno es lo que hay dos minutos que algunos se quejaban del del deus ex mankind divided pues del tiempo de carga que tiene el deus ex pues esto es tiempo de carga señores y la play 3 esto se carga en yo creo que en dos minutos más o menos ya lo tenemos aquí mira anda pues a veces me ha llegado a tardar como ocho minutos sin mentiros lo que pasa es que aquí ha abierto el juego y lo tenía ya en el principal bueno aquí ya estamos aquí jugando podemos ver de que de que vamos se ve todo lo de atrás pero no se ve lo de adelante sabes es un poco fuerte todo esto anda mira se empieza a ver la calle vale 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 todo el detalle ajá allí falta algo por muestra todavía vale vale y así de repente parece un puente vale muy bien vale ya lo tenemos todo no 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 se abre eh el juego no responde no responde eh aquí algo pasa eh no sé que está pasando aquí señores hay señores 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 no sé qué pasa aquí nada le doy a los botones pero yo no sé qué pasa aquí señores voy a darle al windows este aquí de mi master race bueno el juego se ha bloqueado pero bueno eso era no irrelevante o sea yo lo que quería comentar este vídeo es este el tiempo de carga que tardaba más de dos minutacos señores ahí lo tenéis así que muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima ah no 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 justo 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 ahí se ha puesto mira voy a ponerlo aquí en definición a ver si se ve el cuadro bueno pues la iluminación no se ve pero dice de que el GTA tiene que se ve no sé no sé cuánto voy a ponerlo aquí el cuadro a ver joder este cuadro es como una linterna ahí wow wow a ver vamos a ver si se ve eh 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 bueno si lo muevo mucho se ve un poco lo que pone pero bueno cada día tiene que asolarse vale adiós bueno aquí no sé qué a intentar venga coño a intentar hombre claro que sí hombre te reúne i